¿Cómo están Cracks Tecnológicos? Bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo unboxing de un dispositivo móvil muy interesante El nuevo Tecnocamon 17 Pro que está causando mucho impacto y curiosidad en los usuarios Recordemos que el Tecnocamon 16 Premier fue un super ventas de la marca Y ahora llega este móvil que aparenta ser la mejora, en fin, basta de bla 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 Y quieres conocerlo un poco más de cerca, saber que viene en su caja mágica Ya sabes, no olvides suscribirte a este canal Y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo y empecemos con el video Antes que nada, quiero agradecer a la tienda tecnológica Rolling Phones por cederme este dispositivo Y así traerles este humilde video Esta tienda es muy confiable y 100% garantizada Cuenta con celulares nuevos y de segunda, gadgets a los mejores precios Y servicio técnico de celulares y computadoras De hecho, yo trabajo ahí, así que si dejas reparando tu móvil estarán muy buenas manos Y si lo daño, pues bueno, tendré que huir del país ¡Corre perra, corre! Nah, mentira, así que en la descripción dejaré el link de estos cracks Sería muy significativo para mí si los apoyan Ya que de momento ellos también son los únicos que me están apoyando Ahora sí a lo que vinimos Por la parte frontal, pues solamente nos encontraremos con tipografía Aquí el logotipo de Tecno Por acá también el modelo del dispositivo Camon 17 Pro Por un costado del teléfono, la misma tipografía Y por el otro, lo mismo Por acá arriba tenemos etiquetas de señales Y conexiones, etcétera Por la parte inferior tendremos ciertas características Que ya nos indica que el móvil es de 128 GB Y por la parte posterior nos encontraremos con ciertas características En fin, ahora sí vamos a abrirlo con nuestra chaveta O estilete como lo conocemos aquí en Ecuador En comentarios déjame saber cómo conocen este artefacto en tu país Ahora sí, con cuidado voy a abrir nuestro dispositivo de su plástico protector Por descabezado, ya se me acabó de perder la chaveta por botarla por ahí En fin, voy a abrir el sello protector Pues bueno, con mi cuchara Es que sí entendí la referencia Los de Ecuador entendieron En fin, voy a romper el sello protector Que pues bueno, esperemos que se rompa con esto, brother Después de dos semanas y cinco días Por fin ya pude romper el sello protector Y ahora sí, crack, la satisfacción visual Vamos a abrir nuestra cajita Listo, ahora sí ya sacamos nuestra caja Y wow, viene con una mica de presentación bastante interesante De color negra Por aquí tendremos pues ciertas características Que ya les indiqué en la parte posterior de la caja Así que bueno, ya lo están viendo en pantalla Y no lo diré para que bueno, no se haga más largo el video Y bueno, viene con esta pestañita Para que nuestro móvil salga cuidadosamente Y wow, está bastante interesante Ya saben, luego analizaremos esas cosas Por aquí tenemos un sticker Que viene con información del teléfono Es decir, con el e-mail Y bueno, por aquí tendremos este cartoncito Que ya lo vamos poniendo por un lado Tenemos por aquí este libretito Que pues bueno, nadie lo lee Ya saben, es cuestión de garantías e instrucciones En fin, esto también lo voy a dejar por un lado Por aquí tenemos esta mini etiqueta Donde la marca de Tech nos está arriesgando con este mensaje Es decir, que nos están dando 13 meses de garantía Entonces pues bueno Es una característica muy inusual en estos dispositivos Ahora sí, tendremos por acá nuestro estuche Que es de goma Como podrán apreciar en este momento Pues bueno, es transparente Ya saben, es algo que se agradece Ya que actualmente muchas marcas están mandando sus dispositivos Sin su estuche Por acá tenemos un cargador que es de 25 vatios Y de algo que se agradece también a la marca Por incorporar este cargador Bueno, tenemos por aquí este Que también no es nada del otro mundo Pueden apreciarlo aquí Que es de carga rápida Dejemos esto por acá Y veamos que más posee nuestro dispositivo Vamos a encontrarnos con el cable Que es de entrada USB Como pueden apreciar De igual manera de carga rápida A entrada tipo C Entonces el cable pues bueno Tiene una longitud estándar Y pues bueno También tenemos por acá los audífonos Que también se agradece en cierto punto Que varias marcas también están omitiendo Estos audífonos Bueno, son de plástico Pero bueno En cuanto a su calidad de sonido Pues ya lo estaré probando Para traerles este dato en la review Y ahora sí Tenemos por acá nuestro móvil Que como les dije Viene con una mica de presentación Que pues bueno Se ve bien visualmente Para hacer una primera impresión Ahora sí Ahora sí voy a sacar la mica Y pues bueno Regreso con ustedes De paso también ya saqué Las etiquetas de los Dimei Y pues bueno Es un dispositivo Que wow Se ve bien visualmente Para hacer primeras impresiones Entonces pues bueno Vamos a encender nuestro dispositivo Y hasta que el móvil encienda Pues vamos analizando A ver que tiene el móvil físicamente Ya saben Por la parte inferior Contará con el puerto de carga tipo C El jack de audífonos De 3.5 milímetros El micro para llamadas Y también cuenta con un parlante Una salida de audio para multimedia Por un costado del móvil Nos encontraremos con el botón de power Que también es un botón multifuncional Con el lector de huellas capacitivo Los botones de subir y bajar el volumen Que se encuentran en una posición cómoda Por la parte superior Nos encontraremos con un micro Para cancelación de ruido Por el otro costado del móvil Bueno Nos encontraremos con un marco de plástico Y la bandeja Que es para introducir doble SIM Y memoria microSD Expandible hasta las 512 gigas Por la parte posterior Tenemos un diseño Que se ve bien limpio Con un módulo de cámaras rectangular Que sobresale un par de milímetros De la tapa Tenemos la tipografía de Tecno Gammon En la parte inferior izquierda La ergonomía y tacto en la mano Se siente muy bien A pesar de contar con materiales De construcción de plástico Aunque bueno Esa información no lo tiene Ninguna ficha técnica Pero bueno Según mi experiencia Y lo que pude ver Es de plástico Sus dimensiones son grandes Con un peso de 201 gramos Así que no será muy fácil Manipularlo con una sola mano Cuenta con un módulo De cuádruple cámara Que en lo personal me agrada El sensor principal Es de 64 megapíxeles Un ultra ancho de 8 Un sensor de profundidad De 2 megapíxeles Y un sensor de monocromo De 2 megapíxeles Donde ya nos imaginaremos Resultados muy interesantes Al momento de medir La intensidad de luz En ambiente para la fotografía Y para hacer primeras impresiones La verdad Cumple Sorprende Son resultados finales Agradables Obvio no quiero decir Que sea lo más pro O lo más top Pero su fotografía Sin lugar a dudas Será uno de sus fuertes Ya saben que el análisis completo Ya lo veremos en su video De la review completa Permite grabar hasta en 4K A 30fps Con una calidad de video Que para su gama Y rango de precios Está muy bien Por parte de la cámara selfie Tenemos un sensor De 48 megapíxeles Donde de igual manera Rinde lo normal No sorprende Y tampoco decepciona Su pantalla Que es grande Con 6.8 pulgadas Su panel cuenta Con tecnología IPS Donde bueno Ya la marca Tuvo que ponerse las pilas Aquí O por lo menos Ya en generaciones futuras Arriesgarse Y ofrecer tecnología AMOLED En fin La pantalla de este TecnoCamon 17 Pro Ofrecerá una experiencia Multimedia justa Y cuenta con 90 Hz De tasa de refresco Características Que ya son algo comunes Para un gama media A día de hoy Pero aún así No deja de ser Una buena pantalla Con resolución Full HD Plus Y bueno mis browskis Ya tenemos por aquí Nuestro dispositivo En este momento Voy a iniciarlo Ingresar mis datos Y bueno Regreso con ustedes Ya está iniciado Nuestro dispositivo Y bueno ya saben Veremos ciertas características Típico del canal Pues vamos viendo Con cuánto de tasa De refresco Viene en nuestro móvil Recuerden que su pantalla Es de 90 Hz Y de fábrica Viene activado Los 90 Hz Ahí ya sabrás tú Si lo bajas A 60 Hz Bueno yo lo voy a dejar En 90 Entonces ahorita Vamos a ver Con cuánto de almacenamiento Interno Y RAM Viene desde fábrica Podemos apreciar Que bueno En la memoria RAM Está disponible 5.45 GB De 8 GB Es decir Que si está ocupando Una cantidad Muy considerable De igual manera En el almacenamiento Interno Podemos apreciar Que nuestro móvil Es de 128 GB Y está disponible 110 GB Es decir Que desde fábrica Ya está consumiendo 18 GB En donde si pinta bien Es en su software Ya que podemos apreciar Que cuenta con una versión De Android 11 Bueno Algo que la marca Ya se está poniendo Las pilas Y también viene Con una versión De iOS 7.6.0 Ya saben La capa de personalización Que usa la marca Que en cierto punto Pues bueno Esperemos Que ya esté bien pulida Que ya esté mejor optimizada En comparación A anteriores versiones Pero ya saben Que esos son temas Que lo veremos Para la review Por otra parte El móvil está potenciado Por el procesador MediaTek Helio G95 Y a la mayoría Como que conocemos Cómo se desenvuelve Este procesador Brindando un rendimiento Justo Por si eres un usuario Gay Mer Tendrás una experiencia Muy decente Al momento de jugar Los juegos más populares Y demandantes En la CPU Y en la GPU A día de hoy No se preocupen En el video de la review Les comentaré Cómo rinde Este procesador O si quieres Un video dedicado Específicamente Al gaming O potencia Déjame saber en comentarios Y también comenta Qué juegos quisieras Que pruebe Su batería será De 5000 mAh Donde ya nos imaginamos Una autonomía Muy buena En el transcurso De estos días Ya lo iré probando Para ver cuántas horas De pantalla activa Puede brindar En comentarios Déjame saber Cuántas horas Crees que tú Brinde este dispositivo Y así en el video De la review Publicaré los comentarios Que se acercaron O le atinaron La versión Que yo posee Es de 8 GB En RAM Y 128 GB Y existe otra versión De 256 GB El dispositivo Cuenta con una salida De audio estéreo Es decir Una salida de audio Por el parlante superior Y por el parlante inferior Donde será una experiencia Auditiva Bastante buena En fin De momento Para hacer primeras impresiones El móvil apunta A ser una buena opción En la gama media Ya saben Que todo eso Dependerá De cómo se vaya Comportando En el transcurso De estos días Que lo llevaré Usando Para exigirlo Al máximo Y ver si es recomendable O no Al hablar de su precio Ya ronda por los 285 Hasta 300 dólares Y la verdad Para hacer un precio De lanzamiento Al hablar de la marca No está tan mal Ya que el Tecnocamon 16 Premier Sigue al mismo precio En fin Todo dependerá De cómo rinda El móvil estos días Y veremos Si vale la pena O no Dale like Si te gustó el video Deja tu valioso comentario Y no olvides Suscribirte a este canal Y activar la campanita De notificaciones En fin Estar pendientes A la review Que estará bastante interesante Y eso fue todo Me la saco Y cuídense